Hay un par de pedidos que tienen que ver con soportes de Facebook, muy importantes, uno relativo a la cuestión de cómo se sube el video que se viralizó en las redes, donde nosotros tenemos detectado la persona que lo sube, y la persona no solamente que lo sube, sino que pide a posterior de que el video sea sacado de circulación, a YouTube le pide. Nosotros lo tenemos identificado y también hay una averiguación en ese punto de vista. Y el otro tiene que ver con soportes de Facebook, con conversaciones que mantienen el grupo allegado a los dos imputados, que nos daría la posibilidad si Facebook accede, porque una de las primeras medidas que tomó la fiscalía fue solicitarle esos soportes, y Facebook ni siquiera en ese momento contestó. Tenemos la noticia del fiscal, del doctor Malaponte, de que aparentemente ha cambiado esa orientación dentro de Facebook y nos daría la posibilidad de contar con ese soporte, y ese soporte nos posibilitaría ampliar la imputación a una o dos o más personas, porque ahí hay conversaciones entre grupos de amigos de los imputados, donde se manifiestan cuestiones que los incriminan como partícipes del hecho. ¿Cuál imputación final que ustedes van a hacer para esta causa? La imputación nosotros la hemos manifestado en la discusión que tuvimos con el fiscal regional, para nosotros es homicidio calificado por la participación de dos o más personas, inclusive habría una posibilidad de calificar el homicidio por la cuestión de la alevosía, porque actúan y producen el homicidio sobre seguro sin correr ningún tipo de riesgo para su salud física, por lo tanto correría la cuestión de la alevosía, y esto está absolutamente encontrado con la visión que tiene la fiscalía local que habla de homicidio en Riña, donde la escala de la condena indudablemente es mucho menor.